contigo. Y muy bien, a esta hora de la tarde, ya están aquí los dueños del balón, Matías Galazo, Juan Camilo Restrepo, con la dirección de Jorge Eduardo Hurtado. Ellos son los dueños de la sintonía, los dueños de los deportes, aquí en RCN Radio. Jorge Eduardo, muy buenas tardes, adelante, con todos los deportes. Gracias Osvaldo, enseguida nos escuchamos en los dueños del balón. Más noticias, más información, más deportes. Estos son los dueños del balón, con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes. Los dueños del balón, dueños de la sintonía. Un saludo para todos nuestros oyentes, bienvenidos, aquí estamos los dueños del balón de RCN, en este miércoles cuatro de noviembre, está como mejorando el clima, parece, pero no cantemos victoria, veintiséis grados centígrados en la ciudad de Pereira. Algunas noticias antes de ir a nuestros temas centrales. Diego Maradona, operado con éxito por el doctor Leopoldo Luque, bueno, el dirigió un grupo de cirujanos que lo intervinieron quirúrgicamente ayer, de un coágulo en el cerebro, miles de mensajes, millones de mensajes, por supuesto, llegan para Diego y se dicen y se dicen cosas sobre Diego, qué peso tremendo tener que cargar con ser semejante estrella, cosa tremenda. Tolima eliminado de la suramericana, sigue nuestra debacle a nivel internacional. Vasco da Gama presentó oferta por Jason Guzmán, el de Envigado, pero la oferta hablaba de préstamo y Envigado lo que quiere es plata, lo que quiere es venderlo, quiere es la venta, así que estaremos oferta, estaremos pendientes que se mejore la oferta. Gran jugador Jason Guzmán. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo está, Mati? Perdóname. ¿Cómo estás, Jorgito? Bienvenido siempre y saludados, Camilo también. Gracias, buenas tardes. Mati. ¿A vos te gustaría un modelo Envigado en el Deportivo Pereira? Es que son dos realidades muy diferentes. O sea, me gustaría en resultados, o sea, si miramos la tabla de Envigado siempre está de 10, 11, 9 y tal cosa, pero es muy difícil porque Envigado no tiene ninguna presión. Envigado no tiene hinchas, no tiene presión de nada. El Pereira tiene una historia. Debería ser un modelo Envigado, pero con un poquito más de exigencia resultadista, digamos. Sí, es que... Por decir, no con salir campeón todavía. O sea, si Envigado mañana desciende, si mañana Envigado desciende, no pasa nada, no pasa nada. Descienden, arman un plantel de los proyectos que ellos manejan, que son muy claros y muy propios. Y vuelven y ascienden y listo, no pasa nada, no hay drama ni nada. Pero en Pereira la situación es bien distinta. No te lo pregunto inocentemente. No te lo pregunto inocentemente. Ya me dice para dónde va el agua el molino. No te lo pregunto inocentemente. Y esta Sebastián Villa va a ser tenido en cuenta por Ruso para viajar a Rosario en el partido frente a Nubles. Estuve leyendo un poco al abogado de Daniela Cortés. Daniela dice que no lo quiere perjudicar su derecho al trabajo. Que otras cosas es el trabajo y otras cosas es el amor. No sé lo que él hace. ¿No será que ya han ido acordando ahí entre ellos? No, pero eso explicaba recién. Estaba hablando con Alejo Villegas, nuestro compañero. Le digo, no pueden acordar. No se puede. La justicia en estos casos argentina no permite el acuerdo. Ah, qué bueno que me lo aclare. Sí, antes sí. Pero ahora no. Bueno. Eso va a acuerden lo que ustedes quieran, acuerden, pero la justicia sigue. Muy bien. ¿Sí me entendés? Sí, sí. En casos de violencia intrafamiliar o violencia de género. Es imposible el acuerdo entre las partes. No se puede acordar. Ah, ok. Perfecto. O sea, entre lo que ellos hagan privado, de repente, acuerden si quieren algo. Sí, es tema de ellos. La justicia sigue con las pruebas. No es que la justicia termine el caso. Sí. Va hasta el final. ¿Y si se retira la demanda? No, ya está. ¿Ya está? Sigue su curso. Ah, bueno. Ok. Muy bien. ¿Para qué precisamente? Por miedos, por cosas, por esto. La idea es, se tiene que terminar. Ir hasta el final del... Se tiene que terminar con este tema de violencia de género o intrafamiliar. Entonces, ¿sí me entendés? Sí, sí. Está claro. Ahora vos de repente podés hacerte el... Esto digo yo, ¿no? Te haces el boludo, no presentas una prueba, qué sé yo. Y la sanción termina siendo económica, ganó, no están las pruebas suficientes. No sé. De alguna manera, vos sabés cómo es que nos llamen los abogados. Y la trampa, la ley, están siempre. Sí. Bueno, el hecho es que Boca en lo deportivo, pues gana un gran jugador. Yo quiero decir algo y espero que se me entienda bien. El proceso de Sebastián Villa es complicado, ¿no? Por los tiempos que vivimos, obviamente, y parecería que uno lo defiende y no, él de repente tiene la posibilidad de mostrar que es inocente también. Sí, obvio. Entonces, a mí me parece, Boca hace una inversión. Hagamos de cuenta que Boca es una entidad privada. Lo compra, le paga. Entonces, dice, bueno. Pero también está la oponión pública, el aporte a la sociedad, ¿sí? Entonces, Boca internamente ha llamado al abogado de Daniela, han hablado con Daniela, crea ahora una comisión, unas capacitaciones sobre este tema que le va a dar a todos sus empleados. Bueno, hizo tú una movida y vuelve a usar a Villa, ¿sí? Y va a volver a usar a Villa. Pero desde Argentina se habla de que podría ser llamado a la Selección Colombia. Y la Selección Colombia ya no es privado. Hablan de un tema... Yo eso lo veo un poco más. Que ya llegó la situación por parte de la federación. La situación no, que un bloqueo, como se llama, que no es como la palabra técnica, pero dicen que puede haber un bloqueo para Villa. Lo que está claro es que... Ahí sí ya hay otra controversia, Jorge, porque... Está claro, Mati, es que hasta el momento, si Boca no lo ha utilizado, ha sido por decisión propia, ¿no? Sí, él, si Boca quiere... Como una medida preventiva de Boca. Lo puede usar. Lo pudiera haber usado en todos los partidos que quisiera. Exacto. No hay ningún impedimento de la justicia para que se va a utilizar. Algo legal, no, no. Yo creo que hay algo legal para salir del país, tiene que pedir permiso. Puede ser. Voy a jugar, vuelvo. Sí, 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 exacto. Eso sí. Con un permiso especial. Pero, pero Boca no lo ha utilizado por decisión propia, está claro. Bueno, déjeme leer esto. Comunicado de prensa, 3 de noviembre de 2020. El Deportivo Pereira siempre se ha caracterizado por impulsar los talentos que hacen parte de nuestra casa, de nuestra familia. Unidos, rodeados de los nuestros, seguiremos en este camino de la Liga Bedplay de Mayor, de la mano de un cuerpo técnico interino conformado por Alexis Márquez técnico, Rubén Zapata asistente y Diego Vargas preparador físico. Este gran grupo humano y profesional guiará el barco del Grande Matecaña, lo que resta del año 2020, buscando poco a poco mejorar los resultados. Poco a poco. No olviden esa palabra. Mientras tanto, los directivos seguirán buscando la mejor opción para que se adecue a la necesidad del equipo para dirigir el 2021. Esto es lo que decide el Pereira. Entonces, aquí va nuestra opinión. Es increíble que después de casi 20 días del anuncio de Cravioto de Irse, el Pereira como primera acción haya mencionado el nombre de un técnico mundialista como Luis Fernando Suárez y adicionalmente se mencionaron nombres como el de Octavio Zambrano, como Lara, como Wilson Gutiérrez, entre otros. Y de toda esa ostentación, de todo eso tan grande y tan magnífico, que recuerdo a Matías aquí casi todos los días preguntándose ¿y cómo vamos a pagar a Suárez? ¿y cómo vamos a pagar a Suárez? Hemos quedado y advierto con todo el respeto por Alexis Márquez, a quien admiro, aprecio, sé de su sentido de pertenencia por el equipo, de Rubén Darío Zapata, a quien admiro, aprecio y sé el gran formador que es y el gran trabajador que es, no es nada contra ellos, que quede claro que no es nada contra ellos. Entonces pasamos de Suárez, de hablar de Suárez, a este cuerpo técnico interino donde pues ellos por supuesto se sienten felices de su gran oportunidad y personalmente uno los entiende, deben estar sintiendo cosas pues tremendas, maripositas en el estómago y todo lo que quieran y todo lo romántico que queramos pensar, pero cuando vamos a la realidad estamos hablando de fútbol profesional y no entiendo aquello de que poco a poco, que de a poco ir mejorando, nos quedan tres partidos señores, directivos, señores directivos, quedan tres partidos, nueve puntos en disputa, hay que ganar la mayor cantidad de puntos sí o sí, sí o sí, o sea no hay otra opción, yo hoy hoy miércoles tres, miércoles cuatro de noviembre, yo hago responsable a los directivos por lo que pase en los siguientes tres partidos, porque para mí son fundamentales los sacos responsables de lo que pase para bien o para mal, para bien o para mal, a lo mejor estos jugadores van a empezar a volar a partir del próximo sábado con Patriotas y van a ganar y le ganarán a millonarios y a Pasto y todos nos vamos a abrazar y vamos a estar muy felices, pero lo bueno o lo malo que pase para mi responsabilidad de los directivos del Pereira, porque no me parece serio, que se vaya Cravioto, que inmediatamente se hable de la posibilidad de Luis Fernando Suárez y que terminemos encargando a dos personas inexpertas en el tema, Alexis Márquez no es técnico de fútbol, no es técnico del fútbol y el profe Zapata es un técnico formador que pues apenas va a empezar a mirarle a la cara a Johnny Vázquez, a Casierra, a Álvarez, a Molina, a todo y al otro y al otro y para él es una experiencia muy importante y lo entendemos, lo entendemos por supuesto, pero estamos hablando de fútbol profesional y estamos hablando de nueve puntos en disputa y de tres partidos que habrá que salir a conseguir con todo el resultado, entonces no estoy de acuerdo con lo que se ha decidido en el Pereira, no estoy de acuerdo con la lora que se dio hablando de Suárez y ahora terminamos en esto, si se habla de lo económico, entonces si decimos que es por lo económico que se toma esta decisión, entonces para qué pensamos en Suárez, entonces para qué mencionamos Suárez, si lo que motiva esto es lo económico, si fue lo económico, en todo caso no estoy de acuerdo con lo que se ha decidido, vamos a ver qué va a pasar en los tres partidos que vienen, yo no creo que Alexis ni Rubendario Zapata tengan la fórmula mágica para hacer que los jugadores quieran y corran y de repente jueguen al fútbol y generan opciones y sometan a su rival y tengan intensidad de juego y tengan variantes y que tengan argumentos, no creo, yo no creo, espero lo mejor, como pereirano, como hincha del Pereira, espero que sea lo mejor, pero no me parece que vaya a ser así, pero incluso ya vamos a encontrar a través de unas palabras que unos días nos dijo Felipe, vamos a encontrar como la explicación a lo que pasa, porque yo creo que estaba ahí pero no lo habíamos tomado, para usted qué significa este nombramiento interino, Matías. Bueno Jorge, voy a intentar ser un poco bueno a pesar de todo. No hay problema, es su concepto. Yo no estoy de acuerdo, pues igual lo venía diciendo los días anteriores, yo quiero que el Deportivo Pereira tenga de carácter urgente el nuevo director técnico que va a ir acompañando al equipo matecaña desde ya hasta que el Pereira se salve del descenso en mayo el año que viene. Digo mayo porque va a terminar temprano el torneo, porque tenemos Copa América. Correcto. ¿Sí? Lo mismo que vos nombraste, yo lo voy a repetir, lo de Suárez, yo siempre pregunté, muchachos, ¿con qué plata vamos por Suárez? Entonces ahora sí queda demostrado que esto es un tema también, pues me parece a mí, económico. Y en donde quiero ser bueno es que me parece que no conocemos los tiempos, pero da la sensación de que si Felipe va y le ofrece a Cravioto renovar por dos años, él está pensando en que Cravioto lo acompañe dos años más. Cuando vos hablabas con el profe Duque, con Felipe te hablaban del proceso de cuatro años, Jorge, y si vos tomás el 2019, más el 2020, más los dos años más que le ofrecen de contrato, le ofrecían a Cravioto, todo tiene una concordancia. Se fue Cravioto, se fue el profe Duque, imagínate. El profe, bueno, le salió otra posibilidad profesional, quizás la persona que se quede a cargo sigue exactamente con el mismo proyecto, pero se fue, se fue. Felipe lo pensó con el profe Duque. Entonces digo, no estaban preparados para la salida del profe Cravioto, me parece. No tenían el plan B ahí. Y Felipe me parece, y el doctor Candamil, Felipe es una persona, vos sabés que es responsable, es estudioso, meticuloso, más allá de que es rápido, no toma una decisión por emoción o por, ¿sí? Por lo menos de lo que nosotros le conocemos de trabajar. No entiendo bien qué pasó con el tema Suárez para saltar de un técnico, vamos a hablar de 100 palos más o menos, vamos redondeando, redondeando, de 100 palos a un interinato. Algo pasó ahí y no sé si vamos a conocer la historia, aunque después le cuento algo, pero bueno. Entonces, en el plano deportivo, no, no estoy de acuerdo. A mí me encantaría que si la idea era que a futuro estuvieran Alexis y estuvieran el profe Rubén Darío, pues que lo sigan preparando para que a futuro, si sean ellos los que agarren el equipo. Pero me parece, si estábamos en una segunda división y iniciamos este proceso para ascender en uno o dos años, también hasta te lo puedo tomar, ¿no? Estoy hablando de una segunda división. Pero si el objetivo es salvarse del descenso, da la sensación, a mí me suena, de que estamos dando ventajas. Todavía quedan tres partidos que son importantísimos. Y debe estar en algún lío un poco institucional, hoy Candamil y Felipe corriendo por todos lados, porque tienen que reemplazar técnicos, divisiones menores. Ha pasado muchas cosas, pandemia. Sí, pero lo primero hoy es el equipo profesional. Lo demás espera. Lo demás espera. Sí, lo demás espera. Es una lástima, parece que nosotros no quisiéramos que estén Alexis o Rubén, que tuvieran su oportunidad. No, no, no. Yo no sé si esta es la temporada o el momento para que ellos tengan la oportunidad. O sea, las oportunidades... A mí me parece que estamos llegando, para algunos ya estamos en estado crítico. Si querés, siendo bueno, porque voy a tratar de ser bueno, estamos llegando a un estado crítico. Nosotros podemos terminar el año en zona de descenso. Sí, claro, claro. Mati, las oportunidades se las merecen o las merecen... Las oportunidades las merecemos todos, todos, todos. Pero las cosas tienen que ser en el momento adecuado y por convicción, no por descarte, ni por encarte, ni por encarte. Yo, la verdad, después del partido del lunes decía, yo espero que mañana, a las ocho de la mañana, esté nombrado un nuevo técnico del equipo matecaña y que en la tarde esté trabajando o va a más tardar el día siguiente. Y no fue así. Para Camilo, ¿qué significa este nombramiento? Que este equipo está viviendo en el país de las maravillas. Este equipo, no sé en dónde está parado, no sé qué es lo que piensa. Creen que el descenso es un torneo que uno va a jugar de preparación para la liga Bet Play de Mayor del año 2021. Yo no entiendo lo que hacen en el Pereira. Para eso votamos tanta corriente con Luis Fernando Suárez y volteando con técnicos de allí para acá. No es tanto por la botadera de corriente, sino la imagen que da el Pereira. Es la imagen que da el Pereira. Eso es como cuando usted va a averiguar unos zapatos y le dice el del almacén, por no decirle el del almacén, que está muy caro, dice que va a ir a una vuelta y que después vuelve. Sí, como pasa mucho, ¿no? Exactamente. Pasa mucho. Entonces, en el Pereira. O usted entra a un restaurante que es costosísimo y lee los precios de la carta y después dice, a más tarde vuelvo, es que se me quito el hambre. O traguemos un vaso de agua, pero de la llave. Sí, de la llave, pasa así. Sí. Hermano, bueno, hagamos las cosas bien. Pensemos de que no le tiramos esa papa caliente a Alexis. Alexis en un futuro podrá ser un gran técnico. Lo podrá ser en un gran futuro. Sí, pero primero se tendrá que preparar. Este primero, exacto, primero se tendrá que preparar. Y segundo, la prelación es el descenso. Es el descenso. Pero el Pereira vive en el país de las maravillas. Vive en el país de las maravillas. Papelón tras papelón. Si no es en lo deportivo, es en lo representando, en lo administrativamente hacia afuera. ¿Qué va a pensar la gente cuando vea el comunicado del Pereira diciendo, ve esto, no van a traer pues a Suárez. Ve esto, no van a traer. Piensen también en lo que dicen afuera, hombre. Piensen eso también un poquito la gente del Pereira. Y le quiero dar este panorama a, pues ya se lo decía Alexis la semana anterior, pero se lo recuerdo ahora que ya han sido nombrados con comunicado y todo. Para el profe Alexis, para el profe Rubén. Once fechas sin ganar el equipo, ¿no? Once fechas. Cuatro partidos en línea perdidos. En los últimos cinco partidos se ha hecho solamente un gol. Los jugadores cada día con menos actitud y con menos ganas de jugar. Y ayer me preguntaba en la noche, después de mirar el comunicado y todo eso, yo, pero bueno, ¿y qué pasa con los jugadores? Los directivos, pues no lo entendemos, las decisiones que están tomando con los jugadores. Y entonces me regresé a una entrevista con Felipe Euse del 27 de octubre y saqué esta partecita con Felipe, porque todo está muy claro, todo está muy claro. El tema económico, el tema económico. Se lo dijimos a Felipe en ese momento y así respondió. Sí, estamos de acuerdo, Jorge. Antes de la pandemia fuimos un equipo completamente distinto, actitudinalmente distinto. Un equipo que, bueno, afortunadamente por la situación económica es que se encontraba en el día, un equipo que se le podía cancelar su novena al 100%. Un equipo que obviamente se le dieron todas las garantías, estaba el plan de premios también. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que era el equipo antes de pandemia y después de pandemia, creo que el punto de quiebre, vuelvo y repito, fue la crisis que se generó en este tiempo. Toda la parte salarial, que eso afecta institucionalmente, que afecta personalmente, fueron causantes quizá de este revés que tuvimos en esta segunda parte de la línea. Entonces, estamos encontrando la primera razón, la primera razón, el tema de la pandemia y la afectación económica, ¿afectó al plantel? Sí, indudablemente el punto de quiebre el Deportivo Pereira fue la pandemia. No puedes, no puedes antes de la pandemia de pronto decir qué tipo tan bueno es el Deportivo Pereira, mira cómo está a tres puntos del cuarto lugar o a tres puntos del octavo y después de la pandemia no puedes decir qué equipo tan malo, porque básicamente son los mismos nombres, los mismos jugadores. Sí. Entonces, tienes que analizar cuál fue el punto de quiebre y no encontramos otra razón que la pandemia y la para que tuvimos en este tiempo. Bueno, está muy claro, lo habíamos hablado con el mismo gerente Deportivo del Pereira, Luis Felipe Eus, el 27 de octubre. El tema de la pandemia, el tema del factor económico, los acuerdos que se hicieron no dejaron satisfechos a los jugadores, les molestaron, incluso recuerden ustedes que se emitieron comunicados hacia Colfoot diciendo que no nos han pagado, que nos deben y ayer o esta semana se habló que el Pereira les debe abril, mayo y junio. En realidad, la realidad es que hubo unos acuerdos de pago por porcentajes para los meses de abril, mayo y junio. Pereira los está cumpliendo, pero para los jugadores la sensación que hay para ellos y es respetable, es que el Pereira les debe, que no están al día y ellos no están conformes, no están conformes. Entonces esta es la realidad que se deben, a la que se deben enfrentar el señor Alexis Márquez y Rubén Dario Zapata. Dejemos a un lado ya el romanticismo, dejemos a un lado las oportunidades, que eso es muy lindo y está muy bien y es una maravilla y es perfecto y todos merecemos oportunidades y pasemos a la realidad. Once partidos en conseguir un triunfo, cuatro partidos perdidos en línea, cinco partidos marcando un solo gol y los jugadores molestos porque la situación económica no es la que ellos esperan. Esa es la realidad para que sepamos lo que nos espera de aquí al final de la liga, después del partido con patriotas, con millonarios y con pasto, para que no le pongamos pues el romanticismo y pongamos el vals de decir que porque son pereiranos y que merecen la oportunidad, entonces todo va a cambiar y que va a cambiar poco a poco, como dice el comunicado Matías, cuando uno dice poco a poco es cuando yo tengo tiempo, pero lo que menos tiene menos tiene Pereira en este momento es tiempo, ¿no? Sí, Jorge, algunos pueden decir, no, pero queda todo un un campeonato, pero Sí y no Sí y no Sí y no Sí y no, porque siempre dijimos nosotros Cada punto vale Lo dijimos siempre Cada punto vale Los primeros tres puntos del partido en la primera fecha y lo diría hasta la última, cada punto vale Los primeros tres puntos de la fecha número uno valen lo mismo que los tres puntos de la fecha número 40, que es la última que juega el Pereira antes de antes de que se produzca quienes son los que van a descender Deportivamente es lo que preocupa y es más, Jorge, siendo buenos, acá lo que preocupa es que no le vemos la diferencia al equipo, ¿por qué? Porque nosotros mismos dijimos, no, vamos a perder muchos partidos Sí, sí, obvio Lo teníamos clarísimo Dentro de la dinámica normal Claro Se iba a perder, obvio, obvio Pero acá no hemos podido ni siquiera Pero usted comenzando el año se imaginaba que Que Pereira iba a sumar 11 partidos sin ganar No No, 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 no Y no los iba a ganar todos, pero total Ahí Esa es nuestra posición sobre el tema Esa es, o pues sí, por lo menos la posición del grupo y de cada uno del grupo Vamos a hablar con Rubendario Marín, el jefe de logística del Pereira Mira, porque se filtró una información del día lunes en el partido Frente al América, donde se decía que algunos hinchas del equipo Rojo Escarlata estuvieron presentes en el Hernán Ramírez, ahí en las tribunas Y vamos a la fuente directamente para que el encargado de saber quiénes son los autorizados de entrar al estadio nos diga si eso fue verdad o no es así. Rubén, bienvenido, buenas tardes Bueno, ¿qué pasó? Hubo hinchas del América que estuvieron en el estadio el lunes Jorge, buena pregunta, no, eso es imposible Al estadio ingresaron 151 personas entre las dos delegaciones del equipo local y del equipo visitante el equipo de producción de la cadena de los partidos El personal de la de Mayor que monta El personal que monta las vallas de la publicidad en el estadio Y por supuesto también la gente de Deportivo Pereira que somos 7 o 8 personas de logística Eso tiene que pasar por un filtro de ingreso que lo maneja la de Mayor con 6 personas que vienen a colocar las manillas Depende del trabajo donde vive la persona Manilla amarilla para zona 1, manilla para zona 2, manilla 3 para las partes alrededor del estadio Cada 15 minutos Esas 4 personas cuando entregan las manillas Durante todo el partido y 2 horas después del partido Cada 15 minutos un recorrido por todo el estadio Camerinos, túneles Sonamista graderías, tribunas Grabando que el personal que está en el estadio tenga la manilla correspondiente, la verifica O sea que es imposible que haya una persona ahí Esta persona Que tenemos que tomar la foto Trabaja con una empresa que ya Prácticamente de las 150.000 personas Hemos Hemos ya reducido Hemos llegado a 5 personas Que se les detectó por cámaras Que tienen la chaqueta que se ve en la mano Hoy en la tarde Después de las 4 de la tarde Vamos a ver El partido Lo vamos a parar en el momento La jugada de nuestra parte De ahí Y vamos a ver Qué persona Estaban en la parte Ocidental Haciendo qué trabajo Sea de publicidad Sea de televisión Pero hoy en la tarde Ya está Por debajo de sabemos quién es De las cámaras que hemos visto Tanto de Pereira Como del estadio Y de la I Mayor Hemos detectado Tres personas Que tienen la chaqueta Que se ve en la mano Y eso es lo que Hemos a verificar En la verdad De la tarde No hay ningún hincha Es imposible Que está blindada Correcto Queda claro Entonces Ningún hincha Fue algún personal De logística Que se limitó Sus funciones Y se van a tomar Las medidas respectivas Así es Claro Autocócticamente Fue el trabajo Porque nosotros Presentamos la cámaras De la I Mayor De la I Mayor De la I Mayor Que se contrató Y ellos hacen El respectivo despido ¿Por qué? Es que esta gente Prácticamente Es donde el Valle La mayoría de personas Es donde el Valle Hacen montajes En Armén En Marisadares En Pereira Y entonces En ese movimiento Es que ellos Se vienen a trabajar Aquí en Pereira Y me imagino Que uno de ellos Ha dicho en América Y tomó la objetiva Correcto Y mire pues Los comentarios Que genera Una irresponsabilidad De funcionarios Contratados Para otras cosas Era muy importante La aclaración ¿Le quiere preguntar algo Matías a Rubén? No tiene pregunta ¿No? No, no Yo ayer cuando hablamos Dijimos No, llamemos a Rubén Que seguro De primera mano Él nos dice ¿Qué pasó? A mí me parece muy raro Que a Rubén Eso se le escape De las manos ¿Qué quiere que sea? Eso no iba a pasar Aparte a mí me dijeron El señorcito Que está allá Y varios Pero eso no va a pasar Por algo sencillo Mis colegas juveniles Que estaban atacados Porque estaba la hinchada De la América Mirando el partido Y me dijeron Tenemos fotos Es una banderita Es una copa Es una vincha Más que una bandera Sí, sí, sí Es una risa Y yo estoy seguro De una cosa Rubén Que es el responsable De la seguridad Y la logística En el estadio No va a perder No va a perder Su puesto Y su esfuerzo Y su trabajo De tantos años Por una tontería Pues de Venga yo dejo entrar No, eso no va a pasar Estamos seguros de eso Era muy importante La declaración Rubén Muchas gracias Rubén Era ese el tema Si le puedo preguntar Corto Ah, sí, sí Dale ¿A qué tipo de sanción Se podría poner El ejemplo Exponer Cualquier equipo No el Pereira Por tener Dejar entrar Personal no autorizado Por ejemplo Al estadio ¿A qué tipo de sanción Se puede exponer El club? Muy claro No solamente De la de mayor Es del ministerio De salud De ministerio De protección social Yo tengo La cantidad De gente Ni siquiera El presidente Si no tiene Autorización De mayor No puede ingresar Al estadio Y a ese le ha dicho Y Ha tocado La cantidad De gente De América Nada más Vieron otras personas Me llamó El presidente De América No pueden ingresar Qué pena Que usted No pueden ingresar Ahora va a entrar Un hincha Ni mi familia Siquiera Y me regó Me suplicó No puede ingresar No Esa es la situación Muy estricta Porque las sanciones Son de 8 millones Por persona Eso está Eso está clarísimo Y uno sabe muy bien Tenemos mucho que no Como para Agregar este Usted lo Lo estricto Estricto Que es en su trabajo Así que nos parecía Muy importante La aclaración Rubén Muchísimas gracias A usted La agradezco mucho Feliz tarde Muchas gracias Un abrazo Rubén Rubén Darío Marín El jefe de logística Del Pereira Era necesario aclarar El tema ¿Queda claro Camilo? ¿Ya queda más tranquilo? Sí, totalmente claro Totalmente claro Ok, ok Totalmente claro Y me alegra mucho Que sea Rubén De jefe de logística Mucha gente muy Le podía incluso costar El puesto Por supuesto a Rubén Y de ahí para No sé quién más Te voy a decir algo Sí Está bien ser crítico Muchachos Somos periodistas Pero el exceso De crítica Es Pasa a ser interés Jorge Para mí Para esta persona Que se llama Matías Galaz Interés personal Sí El exceso de crítica Pasa a ser interés Personal Entonces Me parece que Pereira Tiene muchos gilombos Como para Muchísimo Insistir ya en buscar ¿Cómo se dice? La quinta pata al gato ¿No? El tercer huevo a la gallina No sé Sí, algo así Entendemoslo en el tercer huevo al gato Porque me dijeron Hay bandera Que se yo Cuando yo vi la bandera Jorge Es una vinchita Sí O hay otra Alguna otra foto O alguien que me las mande Las fotos De la hinchada De la América Entonces me parece que ya Si me entendés Ya con lo futbolístico Me parece que es suficiente Correcto Correcto Entonces Pero está claro Queda claro el tema Le buscamos Le buscamos Le buscamos Le buscamos Cuando tenés ya tanto interés En buscar algo En ver dónde pisa el palito El Pereira Para mí ya pasa a ser un interés En que tenés ganas De que ya todo salga mal Por eso en este tema Como en la mayoría Vamos a la fuente Vamos a la fuente Sí, total Quería decir sobre el final En el tema de las oportunidades A los jugadores juveniles Al profe Al otro profe Las oportunidades Sí, repito En el momento que son Las oportunidades con convicción Las oportunidades Para rodear bien a la gente Y para hacerlos crecer No para quemarlos Ni darles responsabilidades Que no les corresponden Madrúgale a Navidad En el Centro de Remodelación Cerámica Italia Descuentos hasta el 40% Visítanos en la carrera octava 4429 Frente a la estación Megabus Turín Financiación con Brilla y Efigaz Teléfono 321-2619 Nos escuchamos mañana En Los Dueños del Balón Y ahora vamos con Antonio Casale En La Jugada Gracias Usted escucha RCN Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!